Madrecita 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 Felices son los hijos que abrazan a sus madres Qué tristes son aquellos que lloran por su amor Al cielo pido a gritos, señor, no te las lleves Al ser que tanto adoro con todo el corazón Al cielo pido a gritos, señor, no te las lleves Al ser que tanto adoro con todo el corazón Al ser que tanto adoro Con todo el corazón Al ser que tanto adoro con todo el corazón Al ser que tanto adoro con todo el corazón